Que vivos se los llevaron, estamos seguros que donde quiera que se encuentre Leli Gómez, Enrique Peña Nieto, Nuño y Osorio Ochoa, le están temblando las corvas. Porque desde hace tiempo, desde hace 21 meses, que pensaron de manera equivocada que los padres de familia se iban a quedar callados, que pensaron que un crimen más en el olvido. Y hoy, a 21 meses, se han dado cuenta que todo un país sigue haciendo crecer la flama, esa flama de inconformidad y la revolución, compañeras y compañeros, está muy avanzada. Y por eso le tiemblan las corvas a esta gentusa que pretendió gobernar este país, pensando que porque somos nobles y trabajadores, éramos dejados. Hoy le estamos dando una muestra de organización, una muestra de fuerza, y una muestra de coordinación en todos los estados y fuera del país. Porque así como ahorita aquí en México, en Estados Unidos, en Francia, en España y en otros países, también hay manifestaciones de inconformidad. Pretendieron detenernos ayer en la carretera, y como muchas veces, con todo el coraje y el valor, los padres de familia estamos parados aquí, para decirles que no tenemos miedo, y que vamos caminando firme, y que vamos a llegar a la verdad, y que los vamos a meter a la cárcel, compañeros. Que no se vayan los asesinos, que no se vayan los corruptos, que no se vaya esa gente que levanta las almas en corte del pueblo, porque ellos son los que tienen que estar en la cárcel, y no nuestros compañeros maestros. Por eso, la voz del pueblo se ha levantado, la voz de los estudiantes ha caminado por estas calles, y se ha escuchado en lo más recóndito de la ciudad. Y así como los estudiantes de la ciudad, también los estudiantes normalistas del país, siguen luchando por mantener las normales rurales, que son semilleros de maestros conscientes, y que son los únicos que llevan el saber a las comunidades más alejadas. Ahorita viene el compañero Ernesto, de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, quien también es uno de los sobrevivientes del ataque del 26 de septiembre. Vamos a invitar al compañero Ernesto que tome el micrófono.